hola amigos en este vídeo les quiero compartir algo que yo suelo hacer cuando estoy generando las tareas por medio de google classroom para ello me encuentro en el apartado donde podemos editar una tarea le vamos a poner tarea tarea ejemplo sales y para ello podemos poner las instrucciones y podemos anexar un documento un documento que puede ser un cuestionario etcétera etcétera quizás las instrucciones es vea la página tal o lee tu libro de física o matemáticas de tal página a tal página y contéstame el cuestionario que se encuentra adjunto para adjuntar ese cuestionario lo podemos hacer uno subiendo un documento editado en word o bien podemos usar las opciones de google docs una especie de word que está cargado en la plataforma g suite de google entonces le damos aquí en este signo de más en documentos y nos va a abrir un documento tipo word aquí está este entonces lo podemos editar con las preguntas el cuestionario y estamos viendo que aparece este mensaje que continuamente mientras escribimos dice guardando si la información se está guardada no hay que darle guardar en algún apartado simplemente escribimos sobre este documento y le podemos poner un nombre es ejemplo 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 x de tal manera que ese nombre también se le guarda este documento se guarda en nuestro drive bien lo podemos cerrar lo cerramos y aquí aparece en nuestra tarea si ven si bien este no aparece el nombre que le hemos asignado para ello le damos un f5 para que se actualice en la página y aquí aparece el tarea ejemplo entramos de nuevo aquí en este caso aparece como borrador puesto que no le ha asignado le damos en editar y aquí aparece nuestro documento cargado también nos podemos ir en agregar y le podemos ir y dar en el apartado google drive y podemos ad contar cualquier documento doc que nosotros hayamos subido al sistema y lo que quería comentarles es que este documento se lo pueden hacer llegar a los estudiantes como información para que ellos lo escriban en su libreta le tomen una foto y suban la actividad o bien pueden darle los permisos necesarios para que ellos editen sobre el mismo documento que es algo que yo he estado utilizando es es decir es una manera de utilizar las las bondades del mismo que el classroom entonces para que todos los estudiantes puedan editar su propia copia de ese documento y que no se sobre escriba la información tenemos que irnos en este apartado y darle en la opción de hacer una copia para cada alumno sales esto es bien importante si no lo hacemos entonces los estudiantes van a estar editando el mismo documento y se va a volver todo un caos sales entonces tenemos que irnos a tercer a la tercera opción hacer una copia para cada alumno y aquí simplemente podemos seleccionar a quién se los dirigimos todos los grupos sales y la asignamos le damos a asignar este proceso tarda algunos segundos puesto que se genera una copia para todos los estudiantes y ya ya está en la tarea y lo que podemos hacer es mandarla a nuestra sección de actividades activas sales y así de fácil hasta aquí dejamos este vídeo espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en un siguiente hasta la próxima